Es una inquietud inicialmente de poder poner a rodar unas canciones que nos mueven el corazón, que nos mueven las fibras, que nos hacen sentir bien, que esencialmente eran las canciones que escuchábamos, Angelo, Nea, Pau y yo. Y desde ahí nace como la creación del proyecto, un proyecto que se escribe para hacerse realidad de algún modo, pues como todos los proyectos que tú pones en un cuaderno, pues los quieres hacer realidad, lo fuimos volviendo realidad objetivo por objetivo y el primero de ellos fue encontrar las personas correctas que son las que están aquí hoy conmigo. Angelo lo conocí con el proyecto y a Hernán, sí con Hernán trabajábamos mucho en estudios de grabación, trabajamos también en un programa que se llamaba Dos Remillones en las tardes y bueno, somos muy buenos amigos, de hecho en este momento ya, yo conocí a Angelo con el proyecto, pero ya lo amo, igual que Hernán, sí, pero Hernán lo que dijo fue que era un grupo de amigos, de buena onda, buena energía, donde cada uno, pues como tú sabes, somos un grupo y como grupo tenemos que ser pacientes y querernos y respetarnos, entonces esa creo que fue la mejor, una manera muy inteligente de formar Estación 80s, para que esto esté con la energía más bonita y con todo el amor. Yo creo que es esta que voy a tratar de hacer acá, a ver si me acuerdo. Soy un chico de la calle, camino a la ciudad con mi guitarra sin molestar a nadie, voy cortando cadenas, estoy creciendo contra la miseria y alguna que otra pena. Pero pierdo el control, vuelvo a casa y escucho su voz, siempre la misma canción. Nene, 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 ¿qué vas a hacer? Cuando seas grande. Quería decir es que esta canción realmente revelaba mi sentir por la música, era como que yo no podía fallar a mi familia, que ellos tenían esperanza en que fuéramos lo mejor de la familia y cuando obviamente decimos el rumbo de la música, pues todo se pone muy difícil porque Latinoamérica es un lugar complejo para hacer música, es un lugar muy inspirador, con mucho material, con muchas dinámicas sociales, económicas, políticas. Además en estas ciudades tan pequeñas, tan patriarcales, tan conservadoras. Exactamente, esas ciudades tan conservadoras como las nuestras, Armenia, Pereira, Bucarabanga, ciudades donde las familias son muy, todavía muy cohesionadas, donde son familias protectoras de su núcleo, pues para mi papá decirle que yo iba a hacer música en realidad no era una cosa fácil, y esta canción, y entonces esta canción un poco refleja esa realidad de un chico de la calle, yo crecí en la calle, en el buen sentido de la palabra, con una familia muy sólida, pero pues la calle, nosotros hoy en día, por ejemplo nuestros hijos no salen de unos ambientes muy controlados, pero en esa época nosotros permanecíamos en la calle con los amigos, y esa, es que la letra es perfecta para nosotros. De la esclavitud, ese día en que tú de mi amor, te enamores tú, seré por fin de una vez la luz. La mía yo creo que ni me la sé, pero era el extraño de pelo largo. En Armenia, en esa época ni siquiera había referentes musicales de los que uno pudiera como valerse para decir, algún día puedo vivir de la música, y yo vengo de una familia supremamente conservadora, y yo terminé el colegio de decir, no, volverme a cortar el pelo y hacer música, y eso fue un choque muy duro, que apenas después de que pude consolidar y poder sostenerme a través de la música, como que le bajaron un poquito el acelerador con la crítica, y era una ciudad en la que ser de pelo largo era el objetivo de todas las miradas, yo les contaba, yo si a mí se me cambiaban de cuadra, de acera la gente, estamos hablando del año 90, 89, yo con el pelo por acá en la cintura, era tremendo. Además es que nadie se imagina a Angelo de pelo largo, parecía un vikingo hermano, yo me leí también y le hubiera pasado el cuadro. Yo llegué en el primero, tuve una primera etapa en el 99, que estuve dos años, y llegué luego en el 2005, y estuve nomás unos tres o cuatro meses tratando como de activarme ahí en la noche bogotana, y apareció el programa El Factor X, y a partir de ese momento cambió todo. Yo era cantante diez años atrás de rock, de rock pesado además, ya tenía varios discos, tenía primeros lugares en Europa, en México, en Perú, o sea tenía una fanaticada muy grande, y yo llego al programa, audiciono todo el tiempo con rock, pero cuando llego ya a integrar uno de los grupos que había seleccionado, decidieron que el rock no era una música muy comercial para el programa, y me pasan a cantar boleros y pop, o baladas pues digamos Alejandro Fernández, Luis Miguel, Gilberto Santa Rosa, y para mí fue un cambio de chip total, yo no conocía nada de eso, no me sabía letras, fue una lucha interna, todo el tiempo cantando de corbata, yo no me puse corbata ni para mi matrimonio, o sea eso es una cosa que para mí no va, entonces fue muy difícil, y salí con mucho, digamos con muchas solicitudes para tocar en todas partes, pero me tocó desde construir un repertorio, porque yo no conocía ese tipo de música, entonces fue adaptarme, fue un aprendizaje muy bonito descubrir sonoridades completamente diferentes, y también tuve mi paso también por el tema de los estudios, alguna gente ya me llamaba directamente para trabajar con marcas, y lo hacía gustosamente conociendo muchos que fueron ídolos cuando éramos pequeños, porque es que desde Bogotá las cosas se ven como mucho más grandes, o sea, de llegar algún día a uno que lo entreviste el tipo que lo ha despertado todos los sábados y los domingos en la vida, y que yo lo pueda celebrar como un amigo de una cosa bien extraña, esos realities tienen mucho de bueno porque te visibiliza, pero tampoco te da el piso suficiente para entender que un día todo el mundo te quiera cuando hace dos meses estabas cantando en un bar y difícilmente llenabas una sala de 20 personas, entonces cambiar ese chip fue una cosa de mucho aprendizaje, que hoy agradezco mucho, pero que lo recuerdo también como un momento muy turbio. Pues mi cercanía con los jingles, como bien estamos hablando fuera de cámara, tiene que ver con un llamado muy específico, y fue el de, me acuerdo bien que había un grupo que se llamaba WC, y había un hermano que se llamaba Juan Camilo, ¿te acuerdas de WC?, bueno, quien era parte de WC era en ese entonces, José Gaviria no estaba ahí creo, José Gaviria, y eran socios de Miguel de Narváez, de Mickey de Narváez, que es el, digamos que el jeque de esta industria de los jingles, y Juan Camilo me llamó un día a hacer, ni siquiera grabar un jingle, a hacer una audición, porque le dijeron que había un muchacho paisa que cantaba muy bien, y creo que me debió haber visto en un bar, creo que yo cantaba en un bar y cantaba en un bar italiano, en un bar italiano por La Javeriana, que me dieron la oportunidad de cantar, pero eso no si me aprendía las canciones en italiano, y efectivamente no me las tuve que aprender en italiano con la fonética, y creo que en ese bar, o en la, o en el Portal de la Antigua, uno de los dos que fue un lugar en el que canté, que también era un restaurante icónico en la 90 con 11, ahí me debió ver este, este man, o quien le dijo a él que yo cantaba, me llamaron para una audición, y ese mismo día me pusieron a cantar un jingle de Bum Bum Bum, de acuerdo, y lo canté, me dijeron, bueno, muchas gracias, nos pasaron una cuenta de cobro, yo no entendía, yo pensaba que era una audición y ya, entonces fue como mi primer cobro de un jingle, y de ahí arrancó una historia muy bonita de unos, no sé, más de 500 jingles. Mi experiencia fue, fue muy chiquita, además que yo me acuerdo que yo fui la que primero empecé a trabajar de todos mis amigos de los que salieron del colegio, y fue porque conocí a Juan Gabriel Turbay, pues como que las primeras personas que conocí fue Poligamia cuando llegué a Bogotá, y Juan Gabriel Turbay me invitó a participar en una novela muy importante, para que yo fuera la voz de la protagonista de la novela, que era Floricienta, entonces ahí arrancó todo, ahí arrancó, de ahí empecé a grabar bandas sonoras, para novelas, para cine, y también trabajé muchísimo en jingles, hice muchos jingles, eso fue como lo que, ahí arranqué como mi carrera desde muy chiquita, la verdad, y continué, ya acá estoy, con Estación 80. Llevo tres años viviendo en Medellín, pero viví... Y ahora otras veces, estamos de vuelta pues en nuestras regiones, yo estoy en Pereira, Yo estoy en Armenia. Yo estoy en Armenia, Paola está en Medellín, y Nea está en... Ah bueno, en Marraquilla, ella sigue en Bogotá, es la única de nosotros que está en Bogotá. Vamos a arrancar Gira Nacional, de hecho tuvimos la gran noticia hoy, con una emisora muy importante del país, no sé si se puede decir, pero bueno, vamos a estar en Gira Nacional con Bésame, en Gira Nacional, sí, vamos a estar con Estación 80, y estamos muy contentos, la idea, nosotros cuando arrancamos, llevamos siete meses girando, entre comillas, porque pues arrancamos hace muy poco, pero nos han salido muchas fechas, y nos ha ido demasiado bien, de verdad que la respuesta de la gente nos tiene súper contentos, cada vez que subimos a cantarnos en una tarima, salimos más felices, no se sabe en cuál concierto salimos más felices, porque de verdad que nos ha ido muy, muy bien, y estamos muy contentos por eso, y ahora más con lo de la gira que se viene. Hasta el punto que, digamos que los escenarios han sido plazas de toros, han sido auditorios, centros de convenciones, casi que no ha habido nada pequeño, que no está mal, pero han sido cosas muy macro, con mucho público, con público además muy importante, cámaras de comercio, hicimos una gira con Vilma Palma, varias fechas también acompañándolos, han sido una cosa que para un grupo tan noble es muy sorpresivo, y realmente lo que queremos es convertirnos como en esa alternativa cultural para la gente, que hoy no se siente representada por la oferta que hay, que principalmente, sobre todo en nuestras ciudades, es música urbana y música popular. Hay mucha gente que le encanta esta música, que creció con esta música, que incluso hoy son gerentes, que son personajes de la política y todo, que no tienen cómo disfrutar de esta música, ni con su familia, ni con sus esposas, y que seguramente estación 80 se convierte en esa alternativa para poder volverlos a sacar de las fincas, de las reuniones de las casas, o de los, o de las, del conjunto, pues, de la sede comunal del conjunto, y que vuelvan a los conciertos, que vuelvan a los teatros, que se tomen algo, que disfruten, porque esta música no se puede dejar morir. Yo creo que arrancaríamos la primera fecha desde el 30 de noviembre, y dependería ya de las agendas, porque la idea es visitar cada una de las ciudades donde la emisora tiene presencia, además que lo estamos alternando con otras 15 fechas que teníamos firmadas, aparte que nos van a llevar ahorita a Cali, a Tuluá, Cartago, Pereira, Dos Quebradas, Manizales, que serán cosas que ya están habladas, incluso este próximo sábado tenemos Villavicencio, va a estar muy movido, gracias a Dios, y seguramente el primer semestre del año entrante será muy movido de esa gira que vamos a hacer conversación. Estación número 80, así nos encuentran en todas las redes, ahí estamos comunicándonos siempre, nuestro community, nuestra community manager trabaja 24-7 para la comunicación con la gente.